La tigra Nos llega la última película ecuatoriana Entre Marx y una mujer desnuda Entre la soledad de quienes quisieron cambiar el mundo a toda costa Y la necesidad de encontrarse a sí mismos Luis Pido, ¿tú cómo haces el amor? ¿Lo haces decentemente? Supongo que sí Era un grupo raro Junta soberana Sí Y en nombre de ella quiero pedir Al señor Conte Ruiz de Castilla ¿Solicitarme qué? Que abandone inmediatamente este palacio Usted ha cesado en sus funciones de presidente de la Real Audiencia de Quito We got a call from Takala this morning I need you down there I have some really bad news It's about Peter This morning on this way to work There was a barricade Oh my God Oh my God They have key men and they have guns I'm not a part of this, ¿verdad? Canalizo... Canalón... Canalla... Gente baja, coma, ruin ¿Qué creen si nos amarramos? Los tres Los canallas, todos jóvenes Muy jóvenes Demasiado jóvenes Y sin embargo, exageradamente Buenos días, amor Escépticos ¡Aaaaaaah! A table for deep in the dark The music was dreamy and slow This was our rendezvous You were the one for two I was in love with you El problema con la piratería es que la dejamos crecer demasiado como sociedad Y es más, con apoyo Masas intelectuales que piensan y te dicen de que qué bien por fin puedo acceder a todo el cine Lo que no piensan a la vez es que todo el cine será para ellos Para este porcentaje chiquito la población que no pasa el 3% que escoge películas de calidad La masa, el 97% de los blockbusters de moda Then we were like one Perfection was our Fin